Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y todavía hay gente? Un montón de gente. Para hacer esto, sí. Tienen que pasar a checar en el área de Dereza, están checando. Ah, ok, también es igual. Pero hay más de 300 gentes formadas. A mí me las dieron, me dijo que viniera, pero ¿por qué las dieron? ¿Por el apoyo que le dieron a Dereza? Ah, por el apoyo que le dieron a Dereza. Entonces fue mucho, ¿por qué fue 700? Sí, porque siempre, desde que empezó allá anduvimos a Dereza. Ajá. Bueno, lo bueno es que ya compramos. Sí, ya salimos, sí. Ah, pues, gracias. De tal obra. ¿La tarjeta es de pura soriana? Sí. Es pura soriana. Es la que tiene. Oiga, ¿por qué tiene diferente color? Porque son diferentes las cantidades que tiene. Es de 100 gentes. Sí, yo me he hecho desconfianza. No, no crea que me las regalaron nada más así. Son sus impuestos robando. O sea, realmente no crea que es muy bueno el gobierno. No, son sus impuestos, gástenselas, no le dejen ni un peso. ¿A dónde ganó el carrito? Pero es por el... Pero está lleno. Sí, pero también fue por parte de los que se apoyó, ¿no? Sí, por parte... Sí, porque por eso le digo, le dicen que me la regalaron, que no les compro. O sea, no, señor, gástensela. ¿Y por qué se la regalaron así, nada más le dijeron a usted? Porque a nosotros... No, dice una señora que siempre ha apoyado al partido. Es que dice, no, dice, ya la ponemos, debemos hacer. Dice, ya hace muchos años, usted ha votado por el fin. Tal vez ahora no vote, a lo mejor vote por el fin. Pero eso no importa. Usted sigue aquí. Ah, sí, entonces es porque siempre. Entonces, Peña, ¿sí cumple? No, 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 no se viste de rojo ni se viste de sucio. Porque así usted es libre, usted quiere agotarse. Entonces, Peña, ¿sí cumple? ¿Y valió la pena? Pues sí. ¿Hiciéramos esto? Pues a ver, ¿qué? ¿Se cree que nos haya valido la pena? Sí, la cosa que no creo que confiamos. Gártese la, señorito. Gártese la toda. Sí, también, muchas gracias. Nada más que sí va a salir, ¿no? Muy tarde. Muy tarde. Muy tarde. Pues vamos a pasar. Pueslen que agarren mucho, díganle de los que vean que lleva mucho, no es mala onda, déjeme pasar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque hasta voy a salir. ¿Ya? Y se ve por la cosa que ya no alcanza. Al que agarren mucho, dígale, déjame pasar, todo lo traigo haciendo. Bueno, pues ni modo, los mismos seamos. Gracias, señor. ¿Usted cree que valió la pena que hayamos rendido nuestro voto? Mire, yo no estoy muy así segura de que haya servido. Mire, póngale lo poquito que nos dan, no lo gastamos en un rato. Y para seis años que van a estar gobernando, ¿cuántas cosas van a pasar? Entonces, ¿no valió la pena? Pues en parte, no, porque esta es una, como quien dice, una pequeña amigaza de lo que ellos reciben. Pero bueno, si nos dan un gasto, ya nos lo dieron. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.